Bueno, después de este largo parate de varios meses, decidimos reiniciar las actividades para los chicos con discapacidad y que consiste en los talleres que teníamos habitualmente. Así que justamente esta semana arrancamos con los talleres de telar, folclore, dibujo y pintura. ¿En qué horario se están dando y de qué manera lo han organizado? Y bueno, tenemos distintos días de la semana por las tardes y bueno, nos organizamos en grupitos de cinco alumnos con un instructor o profesora. Contamos con la autorización de la dirección de cultura porque está dentro del marco de las actividades culturales artísticas permitidas y bueno, lo hacemos en forma rotativa. La cuestión es de integrar a todos los chicos alternadamente y con todos los cuidados que requiere la circunstancia. ¿Se trata de un espacio no solo necesario sino vital para las personas y especialmente para las personas con discapacidad? Sí, totalmente, porque si bien tuvieron que hacer también su cuarentena estricta, ellos no comprenden del todo la situación y tenían una tremenda necesidad de salir, de contactarse con sus pares y bueno, yo creo que eso se va a ir logrando gradualmente. Con respecto al funcionamiento del club en su plenitud, aún no está dado, pero ¿cómo están haciendo ustedes para poder sostenerse en medio de esta pandemia? Bueno, nosotros con la comisión nos contactamos virtualmente, seguimos trabajando, estamos ahora justamente preparando proyectos para captar fondos para continuar con la obra del club, que también habíamos presentado pedido de subsidios antes de la pandemia y bueno, ahora estamos reactivando eso para ver qué podemos hacer. Con respecto a los socios, ¿se han sumado más socios, continúan en la misma cantidad? ¿Hay posibilidades de asociarse? Totalmente, hay posibilidades de asociarse, lo que pasa es que ahora nosotros no contamos con el servicio de la oficina por el hecho de que tampoco podemos brindar capacidad de alquileres, de ocupación de la infraestructura, porque no se puede en este momento, pero pensamos que cuando esto se normalice se va a seguir también en ese sentido. Con respecto a la construcción del salón, ¿también tuvo un parate en cuanto a la edificación? Sí, totalmente. Nosotros ahora tenemos un salón con el techo cubierto, el próximo paso, en la medida que consigamos recursos, va a ser hacer el piso y la instalación eléctrica, así que estamos ansiosos de poder terminar lo antes posible. A propósito de lo que nuclea el club, ¿se encuentra dentro del paraguas manos especiales? Quizás en tu voz como mamá, ¿cuáles son las actividades que se están realizando? ¿Se están realizando actividades? Bueno, quiero aclarar que no soy la referente de manos especiales, pero sí, como la institución funciona dentro de nuestra infraestructura, sé que en este momento no están trabajando, porque ellos dependen mucho de la actividad escolar, los chicos vendían sus productos en los kioscos escolares, así que hasta el momento, hasta que no se normalicen las clases presenciales, es difícil que ellos puedan retomar, porque no tendrían el mercado que tenían habitualmente. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para agradecer a la Municipalidad de Puerto Rico, que a través del Consejo Deliberante se aprobó nuevamente este año un pequeño subsidio mensual que nosotros lo utilizamos para comprar insumos para nuestros talleres, así que es pequeño pero nos sirve muchísimo.